A inicios del 2020, tras la salida de Trolls World Tour, DreamWorks hizo oficial la llegada de la serie animada de Trolls, Trollstopia, la cual tomará lugar después de la segunda película y que trataría de las aventuras de Poppy al tratar de unir a todos los reinos musicales en un solo reino conocido como Trollstopia, amada por muchos fans y odiada por otros. Tiempo antes de que se estrenara la serie, se había propagado varios rumores por el fandom, desde la supuesta aparición de los monarcas musicales, más escenas de Ramón y Poppy ahora siendo oficialmente pareja y de la participación de más personajes de la segunda película y entre todos ellos estuvo el rumor de que el crew detrás de Trollstopia había escrito alrededor de 200 capítulos para la serie, esto sin dudas causó dudas y mucha rareza entre los fans, sin embargo, muchos llegaron a creer que dicho rumor era cierto y lleno de emoción a todos debido a que eso significaba de Trollstopia sería muy duradera y que a diferencia de su antecesora Trolls, no pierdas el ritmo, explora miramos más de lo que esperaríamos en cuanto a los personajes y el universo de este. Sin embargo, todo esto se fue abajo hace unos meses atrás en este año, cuando a través de la cuenta de Peace Baby Peace, quien sería Melissa Gentry y Larry Ellis, que forma parte de la producción de audio y sonido Advantaje Audio, en Instagram, publicó una foto donde aparecen miembros del crew detrás de la producción de audio y sonido de la serie, sonriendo para la cámara mientras que detrás de ellos se ve un episodio de la serie en proceso. En la descripción se puede ver que Melissa agradece mucho por la oportunidad de participar en la producción de la serie y agradece a Matt Beans, quien es el director de Trollstopia y lo que más llamó la atención de varios fans, fueron las siguientes palabras en el post. Primero fueron 52 episodios de Trolls, no pierdas el ritmo. Que se convirtió en 52 episodios de Trollstopia, echaremos de menos estas mezclas de los lunes con este post hecho, muchos fans llegaron a extrañarse y a gran rango a entristecerse, puesto que parecía que esto afirmaba de alguna forma y de manera legítima que Trollstopia llegaría a su final muy pronto y que parecía que el plan de DreamWorks era acabar con Trollstopia lo más pronto posible para enseguida darle luz verde a la tercera entrega de la franquicia. Trolls 3 de la cual desde hace tiempo se han dejado pósters, posibles nuevos diseños y confirmaciones de posible Broppy, curiosamente, estas dos noticias vinieron casi tomadas de la mano y en la misma línea de tiempo y con el final de Trollstopia confirmado, eso desmentir de una vez ese rumor de que se tenían 200 capítulos escritos para la serie. Pero aún con la supuesta confirmación de Trollstress y la finalización de Trollstopia, muchos fans se mantuvieron escépticos y esperaron a saber más que pudiese desmentir o confirmar dichas noticias y en efecto, la subieron. En el 27 de julio de este año 2022, en el canal oficial de Peacock Kids, salió el trailer para lo que sería la séptima temporada de Trollstopia que se estrenara este 11 de agosto y lo primero que se llega a escuchar a la voz del narrador exclamando de manera explícita que esta es la temporada final para Trollstopia y si no fuese lo suficientemente choqueante es noticia, en esta última temporada se nos revela que el rey Trollex, monarca de la tribu de los trolls de la música Texno, hará su aparición, siendo este el primer, y desgraciadamente, único líder que salió en la segunda película que hará aparición en Trollstopia. Si bien ya se han hecho anteriormente menciones de otros personajes de Trolls World Tour en Trollstopia, como fue la mención de Barb en el primer capítulo de la serie y a Justino en la segunda temporada, y hasta se nos ha mostrado la participación del Trolls del Jazz Chaz, esta sería la primera vez que veríamos en toda la serie a uno de los reyes participando de manera vital, en en formato de animación 2D, siendo muy fiel a su diseño de la película en 3D, aunque para esta ocasión se le puede ver vestido con una corona de oro y una capa de la realeza color roja, atuendo completamente nuevo y creado para su debut en esta temporada, se desconoce si su actor de voz original Anthony Ramos, estará nuevamente de vuelta para hacer su voz, pero es muy probable que se le consiga un reemplazo tal como pasó con Chaz, ya que mientras que en la película es interpretado por Jamie Dorian, en la serie fue interpretado por Sam Aft. La trama de los episodios de esta última temporada son los siguientes. Alive Les Escortinari. De Trolls a Tom Poppy intenta hacer la vida en Trollstopia más emocionante agregando una banda sonora y una narración intensas. Shinte y Chiquilina descubren que entrenar a Minuetas Sonata para la gran carrera va a ser más difícil de lo que pensaban. Era Parent. Un Dern New Management tipo Nube es aceptado en Universidad Nube y se propone encontrar un reemplazo adecuado para continuar molestando a Ramón en su ausencia. Sintiéndose asfixiada por el estilo de gestión de demo, Val decide buscar otro gerente que se adapte mejor a ella G-B-Me-A-Break. Once Bitten, Ruiz Cegu y Minuetas Sonata se vuelve loca tratando de perfeccionar su forma de tocar el violín para una audición. Diamantino se prepara para su discurso en la gran gala Glitter y es mordido por un murciélago, convirtiéndolo en un glamour. De Toublesometrio. Y de Angwog un grupo de trolls se une para hacerse cargo de trollstopia de una vez por todas. Sinti, Demo y DJ Suki son los únicos que se enfrentarán a una molesta invasión de rock-coos destructivos. Abro paréntesis, los rock-coos son un juego de palabras entre la palabra rock y racons, que significa mapaches en inglés, así que serían mapaches rockeros, cierro paréntesis. Funder Construction. The Ted's Less Breakfast Diamantito descubre que proviene de una larga línea de expertos constructores de fuertes de mantas, por lo que se propone construir una estructura digna del legado de su familia. Rhythm y Luz prometen hacer toda la cocina para el próximo desayuno de panqueques. The Farmer and the House. Val serves Murray Beauty cuando Grandulón comienza a leer el álbum de recortes más triste de la historia, Poppy y Holly intentan evitar que llegue al final super triste. Val debe cumplir con su deber cívico vistiéndose como Murray el Pufalo, la querida mascota del parque temático. Y por último y más importante, el capítulo final, que cerrará con esta serie con broche de oro. Galpal Getaway Cation. Troll Exchange Program. Val planea unas vacaciones con Poppy y Holly, pero la pequeña cabaña en el bosque resulta ser un desastre descuidado. El rey Trollex ha invitado a un troystopiano a volver y vivir con la tribu Texno, y Poppy elige quien va. No hace falta decir que curiosamente, el capítulo final será con la participación del rey Trollex, llevando a un miembro de su tribu para volver a su reino y esto en realidad es un cierre muy ingenioso, necesario y muy acorrea la línea de tiempo de la franquicia de películas. Ya que recordemos que los delegados, Val, Holly, Sonoro Jones, Sinte y Dante están ahí para representar a cada una de sus tribus y ver si el proyecto de Poppy es buena idea, entonces si el episodio final trata de un troll que se regresaría a su reino, podría abarcar en el posible final de que, una vez dicho personaje vaya, todos los demás monarcas decidan aceptar la unión de todos los reinos para finalmente crear Trollstopia y así finaliza con Poppy, finalmente cumpliendo su objetivo y así se daría paso al siguiente proyecto en la franquicia de Trolls, que sería la tercera película que se viene este próximo año. La línea como ya lo había mencionado en mi vídeo de Fallow Jowar, la primera película de Trolls, luego Trolls Holiday, Trolls World Tour, la primera parte de Trollstopia, Holiday in Harmony, lo que sobró de Trollstopia y luego Trolls 3, y luego de esta película sería la finalización de esta saga de una buena vez. Sin embargo, ahora con el final confirmado de Trollstopia, el fandom de Trolls ha estado acumulado en un verdadero desastre, ya que la serie ha dejado muchos tornillos sueltos, muchas dudas y preguntas de las cuales no se lograron obtener respuesta o fueron deseos de los fans que no se cumplieron. Por ejemplo, el hecho de que solo el rey Trolls fuese a hacer su aparición y no los demás monarcas y que solo fuese hasta el mero final de la serie, causó un leve disgusto con los fans, otra queja que se presentó por parte de los fans Broppy, fue el hecho de que se había dicho que Poppy y Ramón tendrían más momentos como pareja en el futuro de la serie y lamentablemente no fue así, otra queja que se mantiene es el hecho de que no se nos ha aclarado si esta serie a diferencia de No Pierdas el Ritmo, forma parte del universo canon de las películas, también que muchos fans tienen miedo de que esta serie tenga un final amargo, dudoso y episodico como Trolls No Pierdas el Ritmo, y que Trollstopia también pequé de tener un episodio final muy episodico, suave y amargo y que en vez de sentirse como una buena conclusión, se sienta como un episodio del montón. Trollstopia del ha sido una fuente muy importante para la franquicia después de la llegada de la segunda película, con sus altas y bajas, con sus virtudes y desventajas ha sido un producto aceptable y amado por el fandom, duele saber que posiblemente será terminada sin una justa y digna despedida, pero como todo en la vida, siempre hay un final y esperemos que Trollstopia tenga el que se merece por toda la diversión que nos entregó durante sus dos años de emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!